Amos 8. Esto me dio a ver el Señor Yahvé. Había una canasta de fruta madura, y me dijo, ¿Qué ves, Amos? Yo respondí, una canasta de fruta madura y Yahvé me dijo, Ha llegado la madurez para mi pueblo Israel, ni una más le volveré a pasar. Los cantos de palacio serán lamentos aquel día, oráculo del Señor Yahvé, serán muchos los cadáveres, en todo lugar se arrojarán silencio. Escucha esto los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los humildes de la tierra, diciendo, ¿Cuándo pasará el nobelunio para poder vender el grano, y el sábado para dar salida al trigo, para achicar la medida y aumentar el peso, falsificando balanzas de fraude, para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano? Ha jurado Yahvé por el orgullo de Jacob, jamás he de olvidar todas sus obras. No se estremecerá por ello la tierra, y hará duelo todo el que en ella habita, subirá toda entera como el Nilo, se encrespará y bajará como el Nilo de Egipto. Sucederá aquel día, oráculo del Señor Yahvé, que yo haré ponerse el sol a mediodía, y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas. Trocaré en duelo vuestra fiesta, y en elegía a todas vuestras canciones. En todos los lomos pondré sallal y tonsura en todas las cabezas. Lo haré como duelo de hijo único y su final como día de amargura. He aquí que vienen días, oráculo del Señor Yahvé, en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces vagarán de mar a mar, de norte a levante andarán errantes en busca de la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. Aquel día desfallecerán de sed las muchachas hermosas y los jóvenes, los que juran por el pecado de Samaría, los que dicen, vive tu Dios, Dan. Y viva el camino de Berseba. Esos caerán para no alzarse más.